Bueno, hola a todos. Carabanchelando es un proyecto de investigación que surge en el 2012, también un poco después de las asambleas de barrio y demás. Y su intención ha sido investigar las periferias urbanas después de la burbuja inmobiliaria. Surge como una iniciativa del Observatorio Metropolitano cuando se junta un poco con los movimientos sociales de aquí del barrio. Y eso, la idea es estudiar las periferias de forma genérica. O sea, no nos referimos que solo investigamos Carabanchel, pero lo que sí que intentamos es no perdernos en esa generalidad. Y entonces desde el principio se vio que lo interesante era centrarnos en un lugar concreto. Y bueno, pues se escogió Carabanchel primero porque Carabanchel es una periferia prototípica, con un movimiento del que habéis hablado antes, un movimiento vecinal desde los años 70, ¿no? Pues una periferia obrera también y luego además tenía mucho movimiento actual, ¿no? Lo que llamamos los movimientos sociales actuales. Y bueno, montamos un proyecto que nosotros nos gustaría decir que es de investigación militante, ¿no? Porque, bueno, no solo es investigar las cosas para saber más, sino que lo que intentamos es que esos resultados de la investigación sirvan para transformar la realidad también, ¿no? Y que sirvan de base o de apoyo a los movimientos sociales que hay en el barrio. Nos gusta decir, bueno, intentamos que nuestra investigación sea horizontal, abierta, no académica, desde abajo, ¿no? No, no buscamos un saber tipo universitario, desde luego, ni mucho menos, sino intentamos dar voz, primero conocer y dar voz a lo que está ocurriendo en el barrio y que nos lo cuenten y se integren incluso en el proyecto los mismos protagonistas, ¿no? De las cosas que están ocurriendo. Bueno, no sé si… Sí, sí, bien, bien, bien. Definiéndonos, definiéndonos. Lo que hemos hecho, hasta ahora lo que hemos ido haciendo, bueno, partimos al principio de la investigación, lo primero que hicimos fue unos talleres de mapeo colectivo, que lo que tratamos es de ponernos delante de un mapa y a través del mapa localizar ahí experiencias, lugares que sirvan, que muestren un poco cuál es la vida, ¿no? La vida en el barrio. Nos gusta decir que estos talleres de mapeo, pues, bueno, parten de un mapa objetivo, oficial, y nosotros, pues, lo tuneamos, ¿no? Empezamos a pegar dibujitos, a hacer rayas, ponemos inscripciones y intentamos reflejar en ese mapa, bueno, la gente que está en este taller intenta reflejar en ese mapa las vivencias, ¿no? Damos vida a ese mapa. Como consecuencia de esos talleres de mapeo, pues, normalmente se destacan, se destacan en ese mismo mapa, se destacan ciertos temas y nosotros lo que hemos ido es abordando esos temas, sobre todo con paseos. Los paseos, lo que intentábamos es establecer, bueno, primero una temática concreta, ¿no?, que se había destacado previamente en el taller de mapeo, y actúan un poco como cortes transversales del barrio para analizar esa temática, ¿no? Pones un ejemplo, para que lo entendamos. Pues, mira, los primeros paseos que hicimos fueron, el primero fue fronteras, pero con fronteras no nos referimos solo a las fronteras de las que habéis hablado antes, ¿no? Carabanchel empieza en el río y termina en la M40, ¿no? Sí, esas fronteras están ahí, son las más evidentes. Pero también nos enfrentábamos a otras fronteras que se habían destacado en el mapa, ¿no? Enseguida se puso de manifiesto que en Carabanchel Alto, por ejemplo, no solo en el Alto, pero principalmente allí, hay un montón de tapias y un montón de fincas, antiguas fincas que están cerradas y que ahora suelen ser de órdenes religiosas, ¿no?, o colegios o lo que sea. También se destacaban una serie de fronteras simbólicas que separaban unos barrios de otros, ¿no? Claramente, los barrios marcados más negativamente, ¿no?, por un pasado más, bueno, pues, más estigmatizado. Otras fronteras simbólicas de cómo, por ejemplo, en la Plaza de Oporto actúa también como otra frontera en la que ciertos migrantes no pueden pasar o, si no se arriesgan, o sea, a que les identifiquen, les piden los papeles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ese es el primer paseo. Otro paseo que se nos destacó, otra temática que se nos destacó, desde luego, fueron los barrios marcados, ¿no?, Carabanchel es un barrio con un pasado muy asociado a la cárcel, muy asociado a la marginación, ¿no? Bueno, pues, entonces, y sobre todo, y dentro de Carabanchel, que no es todo igual, desde luego, se destacan tres lugares como especialmente marcados. Bueno, dos son de Carabanchel y uno de Latina, aunque todos nos sentimos como si fuera Carabanchel, ellos mismos, ¿no?, que es Pan Bendito, Caño Roto, que es en Latina, pero siempre está muy ligado al barrio y el Alto de San Isidro, ¿no? Eso sería otro paseo, ¿no?, asociar, o sea, investigar qué está pasando allí, porque ese lugar se destaca mucho en la vida del barrio. Entonces, la idea es, os sentáis, habláis sobre el asunto, se marcan las vivencias, se plantean destinos y luego se va físicamente al sitio. Eso es. Y se va y, además, se habla, se intenta hablar con las personas que son directamente implicadas en la problemática que se está analizando en ese corte, ¿no? Entonces, si estamos analizando las fronteras, las fronteras de una manzana cerrada que se ha creado ya dentro de esta nueva periferia neoliberal, pues, entonces, se intenta hablar con alguien que viva allí, incluso que nos meta dentro, que veamos todos cómo es aquello, que nos diga cómo funciona, la obsesión por la seguridad, el buen rollo que hay, a lo mejor, entre los vecinos hacia adentro, pero no hacia afuera. Y cuando dices vamos todos, ¿quiere decir que en estos paseos participa mucha gente, solo el grupo de trabajo? Son convocaturas abiertas. A tope, ¿no? Cuando os decíamos que la investigación es abierta, desde luego sí que somos un núcleo de personas más estable, que estamos promoviendo las actividades y estableciendo, bueno, pues, nuestras prioridades, las de las personas que participamos más activamente, pero luego siempre hacemos una convocatoria abierta, porque eso es lo interesante, que venga gente dispar, que nos cuente sus vivencias. Ha habido cosas súper chulas, ¿no? Por ejemplo, en un paseo que hicimos por el Pau, que es otro de los lugares destacados ahora mismo para entender qué está pasando en Carabanchel y en una periferia, vino mucha gente que no conocíamos y en concreto una de las cosas que no habíamos podido contactar es con una persona que nos metiera dentro de una de las urbanizaciones que se han vendido a fondos buitres, que eran propiedad del Ibima o de la MV, y ver que nos cuente qué está pasando allí, ¿no? Directamente a todo el mundo, que algunas las personas lo saben y otras no. Entonces, bueno, pues de repente una de las personas que había venido al paseo, pues era de una vivienda de este tipo. Fuimos con ella, nos metió allí dentro. Entonces, bueno, como que es fundamental esa parte abierta para nosotros. Oye, Javi, ¿cómo se puede apuntar la gente a los paseos? Si ahora alguien que nos esté escuchando, sea de Carabanchel o no, le apetece darse un paseíto por el Pau con vosotros, por ejemplo, ¿dónde hay que entrar? Bueno, realmente lo que hacemos es establecer, preparar paseos con temáticas definidas. Entonces, el del Pau, no es que no lo vayamos a hacer nunca más, pero lo hicimos ya hace año y medio. Entonces, ahora estamos preparando, hay un grupo de trabajo que está preparando un paseo sobre periferia y género. En el momento que lo tengamos preparado, están contactando con gentes, con personas para hablar en cada una de las paradas de este paseo. En el momento que lo tengamos preparado, nosotros lo lanzamos a los cuatro vientos. Entonces, utilizando a las compañeras de la Asamblea Popular de Carabanchel, que hacen una promoción estupenda de todas las acciones que se hacen aquí, pues se lo pasamos a ellas y ellos nos ayudan a promocionar, nosotros mismos también, en el eco también. Entonces, bueno, hacemos uso de ese tejido social que hay aquí en Madrid, en Carabanchel sobre todo, para convocar a cuanta más gente mejor. No sabemos cuánta viene, desde luego. En general, pero para estar al tanto, en general, tú buscas Carabanchelando en tu buscador favorito y vas a llegar, ¿no? Por supuesto. Os llevaría a la web que tenemos, carabanchelando.net, donde obviamente también convocamos, hacemos todas las convocatorias y también ponemos los resultados de nuestro trabajo. Queremos que sea abierto no solo la participación, sino que, como decía antes, eso que aprendemos, eso que investigamos, pretendemos ponerlo al servicio de la gente. Nos encantaría que los movimientos sociales lo usaran. Eso mismo lo he hecho yo. Me metí en carabanchelando.net ayer, anoche mismo, y aparte de ver parte de este trabajo que nos estás comentando tú, una de las cosas que más me gustó fue el diccionario de Carabanchel. El diccionario. Dije, Javi, esto nos tienes que contar. Mi primera preocupación, digo, a ver si me convalidan el nivel básico de Vallecano con el carabanchelero. Pero bueno, andaba cerca de ahí y he visto algunas palabras que, aplicadas a Carabanchel, tenían ciertos matices que a lo mejor en el diccionario de la RAE, tan serio como se pone, no tiene. Evidentemente. Yo creo que con el diccionario de la RAE solo coincide en el nombre. Vamos, sería todo lo opuesto, digamos. Ascensor, ascensor, por ejemplo. Un par de ejemplos. Ascensor. Claro, nosotros en el diccionario de, bueno, primero es también, es como uno de los resultados de nuestro trabajo. En todos estos paseos, pues decíamos, y bueno, ¿cómo, qué plasmamos lo que vamos aprendiendo? Y surgió la idea de hacer un diccionario subjetivo de términos y de conceptos que nos parecen significativos en las periferias urbanas, ¿no? Centradas en Carabanchel, pero siempre, como os decía antes, con un poco de dimensión de más allá. Entonces, a mí me gustaría que luego me dijeras si el diccionario de las periferias se aplicaba también a Vallecas, más o menos. Por lo que he leído, sí, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces, cuando decíais el ejemplo del ascensor, pues nosotros, ascensor es una de las palabras del diccionario y realmente no definimos el aparato ascensor. Realmente utilizamos esa entrada para hablar de la movilidad social, ¿no? Como en Carabanchel y en los barrios periféricos, desde luego, se destacaban porque no había ascensores hace unos cuantos años, ¿vale? Hace unas décadas. Luego empezaron a surgir nuevas construcciones que ya sí que incorporaban el ascensor, pero también da lugar, es un aparato que ha dado lugar un poco a discusiones en las comunidades de vecinos. Y, bueno, lo que nos gusta es hablar de todas esas cosas, ¿no? Utilizamos el término como excusa para hablar de otras cosas. Gracias. Gracias. Gracias.